Saludos con el motor tipo V8 de un Corvette Z06 y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos así a finales del reciente 2020 Sagato mostró una de sus más recientes y llamativas creaciones en los últimos años, el Sagato hizo Rivolta GTZ un modelo que presentaba como la resurrección de aquel legendario hizo grifo A3C de la década de los 1960 y que poseía el ADN de un Corvette Z06 de la generación C7 envuelto en una bella carrocería hecha con fibra de carbono bajo el sello del famoso carrocero italiano se trataba además de un automóvil realmente exclusivo porque solo se iban a fabricar 19 ejemplares, 19 unidades ahora uno de ellos volvió al mercado prácticamente nada más salir de la fábrica esta vez para subastarse en uno de los próximos eventos de la compañía Meku bueno con un vistoso color rojo cubriendo su carrocería neorretro este modelo es el único de las 19 unidades producidas importadas y registradas en Estados Unidos llegó a participar y ganar en el The Quali Motorsport Gatering celebrado durante la Monterrey Car Week y luego de un breve de una breve pero fructosa vida está buscando ya un nuevo propietario de hecho se vio hace unos meses en la venta a la venta en la tienda de Easy Me que incluso lo anunció con un fantástico video que muestra su irresistible diseño y sonido al volante sin embargo parece que aquella venta no salió como estaba prevista o su nuevo comprador se cansó pronto del automóvil o quiere sacar mucho más dinero con una reventa ya que se volvió a encontrar listado como uno de los lotes más destacado de la subasta de Mekong Options que se celebrará entre los días 6 y 16 de enero del año siguiente o sea 2022 y no extraña que vaya a ser una de las atracciones más destacadas porque al fin y al cabo se encuentra con un Corvette C7 vestido con un sastre italiano para replicar la forma del clásico coche hizo grifo A3C de los 1960 de hecho el trabajo de transformación para el cual se necesitaron 2500 horas fue tal que ni siquiera comparte las ventanillas o manijas o manijas de las puertas del Corvette original todo ello así con el famoso bloque sobrealimentado tipo V8 LT4 de 6,2 litros del último Corvette Z06 que tiene como potencia 660 CV y como par máximo 881 Nm gracias a un nuevo compresor volumétrico con el que se logra tener como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 3,7 segundos y como velocidad máxima posee 315 km por hora bueno con semejante menú sobre la mesa y la exclusividad que le otorga ser una de las 19 unidades que existen en el planeta sumado al sumado al valor de ser una pieza sagato por no hablar que posee un bajísimo kilometraje de solo 772 km hacen que este modelo aspira a venderse por un precio millonario y Simi pedía por él en septiembre unos 1,35 millones de dólares algo así como ciento algo así como ciento 159 millones de pesos chilenos cifras dignas de una de las últimas creaciones de la famosa compañía de diseño italiana que no se sabe si igualará o superará ampliamente en esta futura subasta y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chilenos chilenos